Amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y qué suerte tiene Piqué de tener los hijos que tiene, porque... El abogado de Shakira no se quedó callado y pues mencionó que él sí quería ir a un juicio. Que su cliente por tranquilidad prefirió pagar la multa y reconocer la culpa de los hechos. El abogado Paul Mullins está seguro de la inocencia de Shakira y pues aseguró que está metida en ese problema por Piqué. Esa relación no fue algo positivo, sobre todo el problema legal. La dejó completamente sola. Además, ella nunca tuvo pues la idea de defraudar a la agencia tributaria de España. Reconoció que se quedó un poco frustrado porque él se quería ir a juicio sabiendo que podían haber ganado. Pero pues al final tiene que hacer lo que el cliente le dice. Y en este caso, sirió una vida de tranquilidad con sus hijos y ya dejar este episodio penoso atrás. Entonces, continuar el juicio hubiera tenido que aguantar estar yendo a España y haciendo trámites y cosas por el estilo. Darse otros años en todo el proceso. No sé si fue la mejor decisión porque ella queda como defraudadora del fisco aunque pague. En vez de haber quedado totalmente absuelta. Yo lo veo como oportunismo por parte de España ya que una cantante que hace giras, por ejemplo, en el 2011 visitó 74 países sin una residencia en específico. Aprovecharon la oportunidad. Ustedes, ¿qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.